Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a RSTV Noticias, tu canal de información en YouTube. Hoy vamos a estar hablando sobre lo que está sucediendo en Ucrania y todas las novedades. Hoy ya se ha podido saber lo que ha estado sucediendo en la inauguración de la cumbre de la OTAN porque han anunciado nuevas defensas aéreas, tal y como se ha sabido, hacia Ucrania. Después de que el presidente Joe Biden anunciase el martes planes para suministrar estas nuevas defensas para Ucrania, la situación ha cambiado y mucho ahora. La incertidumbre desde los países desde Rusia, China e India implicarían una batalla directa por la supervivencia de los países. Pero todo esto va mucho más allá. Para saber qué es lo que ha ido sucediendo y aconteciéndose en Ucrania, lo cierto es que estas nuevas defensas aéreas a Ucrania, en este discurso de apertura de la cumbre de la OTAN, ha sido lo que más ha impactado, proporcionando un apoyo muy necesario para el país en un momento crítico en su defensa contra la invasión de Rusia. Sobre todo habríamos estado comprobando esas imágenes de los destrozos que se habrían acontecido en Kiev. Y Vladimir Putin, aunque no ha querido hacer declaraciones desde Moscú, aseguraban que eso solo fue una excusa o un propio golpe, aunque la OTAN lo advierte que sería desinformación por parte de ellos. Como podemos comprobar en la fotografía, el presidente Joe Biden ha sido flaqueado por el secretario general de la OTAN, Jens Storenberg, a la izquierda, y el presidente de Finlandia, Alexander Stubbs, a la derecha, que ahora mismo son los más importantes prácticamente en esta guerra contra los rusos. Ahora se puede corroborar y comprobar cómo Finlandia y también Jens Storenberg han sido las figuras más importantes de la cumbre. Además, Estados Unidos, Alemania y Rumanía proporcionarán cada una de las baterías Patriots propia, mientras que los Países Bajos trabajarán con otros países para habilitar una batería Patriot adicional, según anunciaron cada país en una declaración conjunta. Además, y mientras tanto, Italia también proporcionaría un sistema de defensa aérea de largo alcance S.A.M.P.T. El comunicado señalaría que los sistemas de defensa aérea ayudarán a proteger las ciudades, los civiles y los soldados ucranianos. Y estamos coordinando con el gobierno ucraniano para que estos sistemas puedan utilizarse de forma inmediata, aseguraba la propia OTAN en la cumbre. Además, las últimas novedades de la OTAN y la cumbre hacían entender y garantizaban que ahora el terrible terror para Vladimir Putin no había hecho nada más que comenzar. Por lo tanto, las baterías Patriot ahora están creando máxima tensión en el país, ya que se está corroborando que estas propias baterías dichas llegarían hasta la propia capital, en Moscú. Ahora bien, ¿qué es lo que sucedería a partir de estos momentos?, se preguntan también los analistas de guerra. Pues bien, como se ha podido conocer, Joe Biden ha remetido contra Putin en el discurso de la cumbre de la OTAN tras el ataque infernal al hospital de Kiev, o por lo tanto así lo ha indicado. Ahora se conoce que los ucranianos van a recibir ayuda de este tipo de baterías para acabar con las defensas y también los misiles que están llegando desde Rusia. Una especie de Iron Dome. Además, hoy la OTAN, decía, es más fuerte que nunca en su historia, afirmaba Joe Biden en Washington. Por eso Joe Biden dijo que Ucrania puede y va a detener a Vladimir Putin, así se ha comprometido a defender con fuerza y ferocidad a la nación golpeada por la guerra al inicio de la cumbre de la OTAN en Washington. Putin no quiere nada menos que la subyugación total de Ucrania, aseguraba. Putin no quiere nada más que eso. La cumbre que marcaría el 75 aniversario de la Alianza Occidental comenzaba ayer en Washington, recordemos, y se espera que los líderes discutan en la cumbre la actual invasión rusa de Ucrania y el apoyo total a Kiev. Esto, sin duda, es una situación que está haciendo amargar a los rusos, garantizaban. Pero es que incluso, y después de todo, se han podido estar observando cuáles van a ser estos nuevos misiles que van a ser enviados a Ucrania. Tenemos algunas fotografías del frente, decía el Ministerio de Defensa ruso. Así, el Ministerio de Defensa ruso ha publicado imágenes de sus soldados en algún lugar de Ucrania ocupada. En estas fotografías tomadas y un vídeo publicado por el Ministerio de Defensa de Rusia del 10 de julio. Del 2024, el sistema de defensa aérea móvil ruso OSA del grupo de tropas Dani Pierre operaba en un lugar no revelado. Por lo tanto, ahora se está viendo cómo los rusos también están publicando ciertas fotografías para garantizar que no les tienen miedo. Pero la preocupancia también viene después de que Modi, Naredra Modi, de la propia India, hubiese estado dando la mano a Vladimir Putin. ¿Cómo podemos comprobar en estas fotografías? Y esto es lo que prácticamente está haciendo entender que una gran guerra total y nuclear podría estar aconteciéndose en nuestro mundo moderno. Además, el primer ministro indio recibió al primer ministro Vladimir Putin cinco años después de que se lo otorgara, haciendo referencia final a que Modi estaría cada vez más cerca de él. Pero ahora ya se ha podido saber lo que ha estado pasando. El DW ha dicho que esto es un fact-check y que Ucrania no bombardeó un hospital en Kiev para asegurarse también la ayuda de la OTAN. Eso dicen que es completamente falso y que es simplemente un comunicado que estarían haciendo los rusos de desinformación. O por lo menos se podía leer en este comunicado de la DW, porque cada vez más personas están pensando en lo mismo. Además, indicaban que los propios ucranianos presumiblemente pudieron hacerlo. Pero ya se ha comunicado que eso serían noticias completamente falsas, tal y como estaría diciendo la DW con pruebas infundadas, según muchos pero otros pruebas irrefutables que afirmarían que por lo tanto lo que se dice es completamente falso y conspiranoico. Lo cierto es que ahora mismo la situación está cambiando después de que los últimos MIG-29 estarían siendo otorgados en el campo de batalla. Por eso Ucrania sigue perdiendo aviones de guerra a causa de los misiles rusos y quiere reemplazarlos con los MIG que le están quedando en Polonia. Estos serían los que vemos en pantalla y aseguran que serían un game changer para la guerra. Por eso Polonia ha señalado que podría entregar a Ucrania el resto de sus cazas Mikoyan MIG-29, lo que potencialmente haría que la flota del MIG de la Fuerza Aérea Ucraniana vuelva a estar completamente equipada, mientras la Fuerza Aérea espera la llegada de los exeuropeos Lockheed Martin F-16 y The South Mirage 2000, como habrían confirmado en varias fotografías. ¿Qué es lo que opináis? Dejalo en los comentarios y hacerlo saber. No te olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo relacionado con la historia. Nos vemos en el próximo programa.